Sin remordimiento el tiempo pasa lento Ya no está tan atento De repente todo tan indiferente Me cuesta ser paciente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me dicen cómo estar Encontrar un lugar ¿Dónde estar? ¿A dónde descansar? Al tocar las nubes me detuve Al tocar las nubes me detuve Y desperté Te encontré Sé que esta vez No pienso volver Ya no existe nada de repente Mi agua fluye contra la corriente Cuando se ve el aire llegas tú Y cuando estás cerca vuelve el aire Ya no existe nada de repente Mi agua fluye contra la corriente Cuando se ve el aire llegas tú Y cuando estás cerca vuelve el aire Al tocar las nubes me detuve 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 Y desperté Te encontré Y cuando estás cerca Sé que esta vez Sé que esta vez No pienso volver Ya no existe nada de repente 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 Gracias por ver el video.